A querido país ibérico, porque vamos a hablar con el diputado español, el diputado de Sumar, Gerardo Pizzarello, que como otras veces lo entrevistamos, ya sabrán, es nacido aquí en la provincia de Tucumán. Gerardo, ¿cómo estás? Buen día para nosotros, estamos aquí en Radio Rebelde en Argentina, te saludamos Nahuel y Tomás. ¿Qué tal Nahuel? ¿Qué tal Tomás? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bien, muy bien, acá atravesando momentos especiales en la Argentina, como un poco atravesaron, y quisiera ya meterte y preguntarte, como un poco atravesaron ustedes en España, cuando tuvieron la elección, hace pocos días nomás, que en España también se decía que iba a ganar la ultraderecha, ¿no? Todo parecía que estaba dado que iba a ganar la ultraderecha, las encuestas, ya era como que iban a gobernar, y se le pudo ganar a Vox. En principio eso, ¿no? Preguntarte, y si podés casi aconsejarnos, de cómo hicieron ustedes, cómo hicieron en conjunto, cómo crees, por dónde fueron las claves para ganarle a la ultraderecha. Bueno, es interesante la pregunta, no es fácil, digamos, de responder, pero, claro, yo creo que la situación, obviamente, digamos, de un país como España y de Argentina son muy diferentes, la posición de los países del sur global, la fragilidad que tienen frente al capitalismo financiarizado, frente a instituciones como el Fondo Monetario Internacional, eso en Europa se da, pero se da de otra manera, ¿no? Y me parece que aquí hubo, durante la pandemia y después de la pandemia, gracias a la presión política, ¿no? Eso no fue un regalo. El gobierno de coalición, el gobierno progresista español, pudo negociar con la Unión Europea condiciones que permitían, digamos, atravesar la pandemia y la pospandemia con políticas sociales, digamos, que fueron políticas insuficientes, como son siempre, pero valientes. Hubo una cierta audacia por parte del gobierno de coalición para conseguir políticas que cambiaran la vida de la gente, en materia de aumento de salarios, impuestos a las grandes fortunas y a la banca, se aprobaron reformas laborales que protegían el derecho a la negociación colectiva, que reforzaban el papel de los trabajadores. Se hicieron cambios concretos. Sumado a eso, sumado a eso, a pesar de esos cambios, la ultraderecha y la derecha ultra vinieron creciendo en este último tiempo y por eso parecía que iban a ganar, con mucha presencia en los medios, con fake news, con mentiras, y además, cabalgando sobre la idea que aunque la situación de la gente había mejorado, no había mejorado, digamos, quizás lo suficiente, ¿no? Entonces, estaban capitalizando ese malestar, igual que en Argentina. Yo creo que aquí pasaron dos cosas. Uno, que esa ultraderecha y esa derecha ultra pecaron de arrogancia. Fueron tan arrogantes y mostraron las cartas con tanta arrogancia que al final se les volvió en contra. Por ejemplo, aquí tuvimos las elecciones de ámbito estatal después de unas elecciones regionales y municipales. En esos gobiernos regionales y municipales, el Partido Popular y Vox, la derecha extrema y la extrema derecha, pactaron y comenzaron a poner en marcha las políticas que decían que iban a aplicar. Comenzaron a recortar los derechos de las mujeres, eliminaron las consejerías de género, comenzaron a prohibir libros en catalán, en otros idiomas, a prohibir obras de teatro, a atacar a la población migrante. Es decir, la gente que había votado por rabia por esas derechas extremas comenzó a ver lo que eso significaba en la práctica. Y mucha gente se asustó. Y sumado a eso, se había hecho un trabajo previo, me parece a mí, que quizás a diferencia de lo que pasó con Argentina y no entro en las dificultades que había, había sido de una cierta audacia política, de una cierta valentía política por parte del gobierno de coalición de izquierda. Yo he formado parte de ese gobierno, tengo muchas críticas, cosas que se han hecho, que me parecen insuficientes, pero se habían hecho. Es decir, en definitiva, audacia por parte de las fuerzas progresistas o de izquierda, y también, en un cierto sentido, arrogancia de esas ultraderechas que cuando convirtieron en prácticas concretas ese discurso que tenían y que hacía que mucha gente lo identificara como una herramienta para castigar a los políticos, la gente se empecé a asustar. Dijo, ah, es que esto no lo queríamos. Recortar los derechos de las mujeres, no, esto así no. Yo soy una mujer conservadora, pero no quiero que a mi hija le pase tal o cual cosa, ¿no? Yo soy una persona conservadora, pero tengo un hermano que es gay, o tengo una hija que es lesbiana, o tengo una prima que es trans y está ultraderecha, los están condenando a mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, me parece que esa arrogancia, la muestra en la práctica de lo que ocurre, es lo que permitió que finalmente no se impusieran. La dificultad que yo veo en el caso de la Argentina es que mucha gente que encontró en el discurso enloquecido de mi ley una herramienta para castigar a los gobiernos que hubo en estos últimos ocho años, tanto el de Macri como este, por las políticas aplicadas o no aplicadas, con las diferencias claras, clarísimas, entre un gobierno y otro, todavía no sabe lo que sería en la práctica un gobierno con Milley o con Bullrich, que supondrían un retroceso tremendo, tremendo en sus derechos, sobre todo a la gente más modesta, gente modesta que los votó, no sabe lo que significaría de pronto que se apliquen políticas de ajustes más duras que las del fondo monetario, que te dejen sin acceso a la educación pública, a la sanidad pública, que eso no importa cuánto te lo pueden pagar tus papás, pero si no tienes papás que te lo puedan pagar, se va la vida en eso, ¿no? Es muy interesante, son claramente escenarios parecidos, pero distintos realmente, y quedó claro realmente, es un poco desesperanzador para nosotros acá, porque claro, ¿no? Acá en Argentina directamente se verían los efectos con un Milley presidente, ya directamente. Bueno, vos sos argentino, naciste aquí, ¿cómo vivís este momento? ¿Cómo ves un futuro posible, tranquilamente, en Argentina con Villey presidente? Que creo que hasta es más, no sé cómo decirlo, no sé si está más a la ultraderecha, pero es hasta más incierto que lo que hubiera sido Vox en España, me parece. Bueno, exactamente, obviamente, yo soy hijo de un asesinado durante la dictadura militar, o sea que tener un presidente negacionista a los crímenes de la dictadura, y de las razones socioeconómicas que llevan a la dictadura, por si nosotros sabemos que fue una dictadura cívico-militar, porque la aniquilación de miles de personas tenía como objetivo poner en marcha un programa socioeconómico determinado, que es el que Milley, y no solo él, digamos, están defendiendo, que es este programa de un neoliberalismo absolutamente desatado y desbocado. Vox también hace lo mismo, y en parte aquí también el Partido Popular. Me parece que la diferencia es que la crisis, la emergencia social es tan fuerte en los países del sur global que es muy difícil hacer eso sin recurrir a la represión masiva de la población, sin tener que disciplinar a una población que está excluida en condiciones gravísimas de hambre, de miseria, de falta de acceso a recursos básicos, y por lo tanto en el sur global digamos que esas versiones neoliberales desatadas se puedan hacer sin altísimos grados de represión es muy muy difícil. En Europa también eso exige represión, la represión del malestar que esas políticas generarían, pero hay muchos otros instrumentos para disciplinar ideológicamente a la población, los medios de comunicación, todavía un cierto nivel de acceso al consumo que hace que incluso sectores trabajadores populares digamos tengan un colchón como para que esa indignación no sea inmediata, ¿no? Por lo tanto a mí lo de Argentina desde ese punto de vista me preocupa. Yo querría creer que mucha gente que en las elecciones provinciales o locales vota otra cosa que ahora votó por mi ley en muchos casos no es porque comparta ese programa en un 100%, es simplemente porque es el instrumento como digo más nítido que encontró de lanzar un cabezazo, ¿no? una patada a la clase política y a los sectores políticos que no consiguieron resolver digamos su situación, sus necesidades, sus necesidades básicas. Y en ese sentido me parece que mi ley es un perfil de político diferente al de Vox. Vox aquí digamos es una versión del nacionalcatolicismo franquista, clásico, es una versión digamos es Isabel la católica, es Fernando de Aragón, es Hernán Cortés, es la Inquisición, es Torquemada, es ese modelo. Mi ley es una variante argentina me parece a mí muy especial y más peligrosa en el sentido que fácilmente puede conectar con una especie de ímpetu rebelde de ciertos sectores jóvenes que no están muy politizados. Mi ley es el tipo que dice auténticas barbaridades en materia económica o en materia pero que tiene que es el maestro de sexo tántrico que un día te dice que está el libre mercado que la venta de órganos es decir es un personaje estrafalario pero muy peligroso precisamente por eso porque hay gente joven que lo ve que lo ve cantando canciones de Roddy Stokes poniendo canciones de la Bersuit en sus actos aunque le digan que no las ponga es decir que ha sabido construir con mucha inteligencia esa idea de una rebeldía de un personaje raro con sus perlos su hermana que viene de abajo y que está impugnando al establishment aquí Vox es un partido como digo nacional católico neofranquista que tiene muchas dificultades para imponerse como una opción que pueda ser moderna y atractiva y es como si eso ahora incluso hubiera tocado un cierto techo de hecho ahora ha habido una división dentro de Vox de la ultraderecha española entre los sectores con más conexión con el mundo de la alta empresa los sectores puramente neoliberales y los sectores que siendo neoliberales son falangistas es decir tienen una doctrina opus dei iglesia militarismo ¿no? no porque los otros no lo tengan pero lo tienen de manera mucho más mucho más clara y eso para Vox también es un problema porque eso es muy difícil de venderse a la sociedad como una propuesta de futuro y de mayorías Gerardo buenos días Tomás García te saluda ¿cómo andás? ¿qué tal Tomás? un gusto un gusto poder volver a hablar con vos y bueno justo en una semana muy especial en España con tu reelección como secretario en el Congreso con empezar a ver cómo se puede armar una coalición para lograr la mayoría necesaria vos cómo ves el panorama de cara a eso de cara a la la búsqueda de la investidura de Sánchez bueno estaba muy preocupado como se pueden imaginar porque digamos en España la alianza entre la ultraderecha y la derecha ultra es un gran problema ¿no? pero la creación de una alternativa plural y diversa que sigue que sea más o menos progresista que sea más o menos de izquierda y en el caso de España que sea plurinacional no se olviden que ese debate para la gente que nos escuche en Argentina aquí es clave esto no es una nación única aquí están las identidades nacionales de los vascos de los catalanes de los gallegos por lo tanto una alternativa a un gobierno del PP y Vox tiene que ser necesariamente plurinacional y progresista o de izquierda por decirlo de algún modo y eso digamos no es algo que es fácil de conciliar pero me parece que lo que vivimos esta semana en el Congreso se vio que no es imposible la verdad que yo no era muy optimista y de pronto me vi reelegido como secretario primero de la mesa del Congreso ¿no? un diputado de ultramar como me gusta llamarme a mí un diputado no solamente por Cataluña sino conscientemente latinoamericano en la Secretaría Primera del Congreso una presidenta del Congreso que defendió el uso digamos de todas las lenguas oficiales aquí en España o sea no solamente el castellano sino el vasco el catalán que es el idioma de mis hijos es otro de mis idiomas adoptivo el gallego es un cambio importantísimo que ayuda a desbloquear o a comenzar a desbloquear una investidura que va a ser complicada esto es un sistema parlamentario por lo tanto quien no tiene 176 diputados no puede ser investido presidente pero tener una composición de la mesa del Congreso que sea como digo progresista y plurinacional es decir que no esté en manos de la derecha ya es un primer paso importante hay que seguir digamos trabajando para que esas alianzas complicadas se consigan por lo tanto yo veo eso de un escenario difícil pero lo veo factible lo veo factible pero bueno ya digo complicado porque combinar más cosas no es fácil construir una idea de diversidad nacional en cualquier parte es compleja y en un contexto económico como el que estamos en el que España obviamente está mucho mejor que Argentina en muchas cosas el horizonte que se anuncia en la Unión Europea es un horizonte que en parte es global después de la pandemia donde había una cierta predisposición a que a través de deuda o de inversiones se ponga dinero en la economía ahora está dando paso hay que aumentar los tipos de interés aquí hay que hacer recortes sociales aquí se vienen los ajustes y por lo tanto bueno estoy contento en que hayamos conseguido arrinconar a la derecha que en este momento está más debilitada pero sabiendo que hay un desafío enorme y también confiando en una cosa que me parece que es clave aquí que es clave en Argentina y en todas partes ¿qué va a hacer la población? ¿qué va a hacer la gente? ¿qué van a hacer las clases populares las clases trabajadoras? porque si no hay movilización en las calles y las propias gentes cuyos derechos se van a ver afectados no se movilizan lo que se puede hacer desde las instituciones es bastante relativo ¿y alcanza digamos el riesgo de que asuma un gobierno de derecha y ultraderecha juega todavía como factor para unirlos o crees que ahora hay que darle más herramientas digamos propositivas para llegar finalmente a la investidura sin duda no, no, no sin duda que tiene que haber una alternativa hoy la derecha no puede formar eso está prácticamente perdido ya digamos con los resultados electorales y más como les digo ahora el Partido Popular y Vox están peleados entre ellos Vox tiene divisiones internas aquí lo que nos beneficia es que nuestros Bullrich nuestros Millet están todos peleados entre ellos entonces hay una mayoría alternativa en un sistema parlamentario de 176 votos pero esa mayoría tiene que ser una mayoría propositiva efectivamente y por eso fue muy importante por ejemplo esto, ¿no? o sea ¿cómo se llegó a un acuerdo para que la mesa del Congreso sea una mesa donde la derecha no domine? bueno, por ejemplo la presidenta del Congreso hizo un anuncio que para España es histórico a partir de ahora en los próximos plenos se va a poder hablar con normalidad las diferentes lenguas oficiales del Estado eso yo no sé si alguno de los que me está escuchando ha visitado España conoce eso es una cosa revolucionaria mostrar el plurilingüismo y la plurinacionalidad del Estado es un cambio importantísimo ahora no hace falta solamente una agenda de la plurinacionalidad hace falta una agenda social que también tiene que ser concreta que la persona estamos poniendo sobre la mesa porque si no nos va a pasar lo mismo que en Argentina se hicieron muchas cosas en el ámbito social sí pero la inflación se está comiendo mucho de los avances entonces si con la inflación que hay si por ejemplo no se limitan los precios de los alquileres ¿cómo va a sobrevivir la gente? si con la inflación que hay no se asegura una canasta básica de alimentos para la población con límites de precios ¿cómo va a sobrevivir la gente? si no se vuelven a hacer aumentos en los salarios mínimos o no se aprueban rentas garantizadas para la población excluida ¿cómo va a sobrevivir la gente con la inflación que hay? si no se toman medidas urgentes contra la emergencia climática no nos sabe cómo está viviendo en Argentina ahora se pueden imaginar aquí estamos viendo veranos que no se habían producido en los últimos años la sequía es un problema tremendo tremendo para el campesinado para la gente del campo que es la que mantiene vivas digamos a las ciudades es un problema enorme y ahí tiene que haber digamos una actitud proactiva de este nuevo gobierno de coalición y vamos a ver hasta dónde está dispuesto a llegar el Partido Socialista que es el que tiene la mayoría nosotros somos la izquierda y tenemos el deber de presionar para que eso sea posible y como digo mostrar que defendemos un proyecto plurinacional pero un proyecto también al servicio de las clases populares con medidas que tienen que ser como digo audaces más audaces incluso que en el gobierno anterior porque la crisis es más profunda que es lo mismo que pasa en Argentina yo la dificultad que veo de que una persona como Massa sea candidato Massa es un candidato centro-derecha por decirlo de alguna manera no sé si ese es el adjetivo correcto cuando en la situación del país exige un tipo de audacia que un perfil de esas características en principio no lo puede aplicar ¿no? entonces nosotros tenemos ese reto yo creo que aquí hay condiciones para conseguir eso porque las fuerzas de izquierda en Cataluña en el País Vasco tienen cierta fuerza y esperemos que podamos condicionar y empujar y que la gente en la calle nos ayude que sea la gente la que obliga a los políticos a hacerlo los políticos no hacen las cosas y la gente no empuja yo tengo mis convicciones pero en una democracia quien produce los avances finalmente en una democracia no son tanto los poderes legislativos son en realidad la gente que es la que empuja y obliga esos poderes a que hagan lo que tienen que hacer Gerardo te agradecemos realmente muchísimo estos minutos aquí para Radio Rebelde de Argentina bueno al contrario un placer como siempre hablar con ustedes y esperemos que las cosas vayan adelante no hay que bajar los brazos no hay que rendirse nunca no se rindió la gente que nos precedió gente muy luchadora no nos vamos a rendir nosotros y toda la solidaridad como siempre desde aquí no nos vamos a rendir